¡Uy! ¡Qué chingada de moto, Ñero! ¡No, Ñero! ¡Esa moto es de ustedes! ¿Sí, sas? Claro, papi, la compramos nosotros. ¿Usted qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿O qué? ¡Uy, Ñero! ¡Esa moto va a valer mucha plata, ¿cierto? ¡Vamos a dar una vueltica! ¡Uy, se conflan! ¡Les quiero dar una vueltica! ¡Ja! ¿Una vueltica? No, Ñero, yo no la saco. No es que no le tengo papel y va y me la quitan. ¡Ja! ¿Y después qué? ¿Sabes qué, Ñero? Relájese, que los agentes a mí me conocen. ¡Ah, no! Si es así, pues sí, ya que vamos. ¡Ah, sí, así! ¡Con confianza! ¡Hágale, vamos! Sí, pero yo manejo porque a mí es que me conocen. ¡Vamos, vamos! ¡Algo a la policía! ¡Ay, sabes qué! Relájense, que a mí me conocen. ¡Oribe, papeles de la moto! ¡No tenemos! ¡Ay, qué pena, amiguito! Lamentablemente me va a tocar inmovilizar la moto. ¿Cómo así que va a inmovilizar la moto? ¡Ah, sí, así como escuchó! ¡Bájense la moto, por favor! ¡Bájense la moto! ¡No era que lo conocían! ¡Trátame en serio, Sarco! ¡Sí, Ñero! A mí me conocen. Pero es porque me han quitado muchas motos. ¡Ay! ¡Ey! ¡Ay! Gracias por ver el video.